Señores saludos, miren nuestra querida y amiga Nuria Piera corre peligro en estos momentos y no lo estoy diciendo para alarmar, no señores, sino que Nuria ha tocado una tecla sensible y este es un tema muy delicado, un tema serio al que hay que prestarle mucha atención y del que la propia Nuria tiene que tomar sus medidas desde ya antes de que sea demasiado tarde porque los datos que tengo son estremecedores, contundentes, categóricos, pero sobre todo peligrosos A lo largo de su carrera Nuria ha tenido conflictos con diversos tipos de personas y con una gran variedad de sectores desde empresarios, políticos, militares, esclesiásticos, gremiales, etc Durante más de 40 años ejerciendo como periodista la investigación no han sido dos ni tres las veces que Nuria ha recibido amenazas amenazas que se han hecho públicas y muchas otras que por decisión de la propia Nuria se han quedado en el anonimato Nuria Piera y todo su equipo desde el principio de su programa siempre han hecho un ejercicio de la comunicación de manera incisiva, aguda y ahogaz Esto ha expuesto a la propia Nuria y a su familia en un alto riesgo durante todo su trayecto A pesar de ese riesgo, Nuria nunca se ha amilanado, amedrectado o acobardado pero por sobre todas las cosas nunca se ha desalentado No han sido pocos los intereses que han decidido enfrentarla ni mucho menos han faltado personas afectadas que crearan estrategias para conspirar y si posible destruir tanto a Nuria como a su plataforma Conocemos de empresas suprapoderosas tradicionales que han invertido millones de pesos y recursos de toda índole para acabar con Nuria Conocemos de gobiernos enteros que han volcado la furia completa del Leviathan contra Nuria y su programa Conocemos carteles de la droga que han tomado la decisión de juntar fuerzas para enfrentarla Y conocemos incluso fuerzas extranjeras que actúan discretamente bajo la sombra que también han movido fichas para apagar el brillo luminoso de esa estrella que ha sobresalido en el periodismo a nivel de Latinoamérica Todos sabemos que Nuria históricamente ha afectado intereses de muchas personas peligrosas y poderosas Además se ha metido con todos los sectores más influyentes destacados y renombrados de República Dominicana Y nunca le ha pasado nada gracias a Dios Le han hecho amenazas a ella Le han hecho amenazas a su hija Le han hecho amenazas a su equipo de trabajo Pero todo se ha quedado ahí No ha pasado a mayores Y creo que Nuria por su parte Nunca ha tenido ese presentimiento de que su vida corra peligro En esta ocasión Nuria Piera ha tocado una tecla Ha tocado un hombre Ha tocado una familia Ha tocado un tema sumamente sensible Que le puede costar caro Pero muy caro Lo más grave de este caso Es que ya Nuria lo ha hecho tres veces con la misma persona Ha revelado información Ha divulgado datos Y ha dado a conocer información sensible Proveniente de investigaciones Y expedientes realizados Por el propio Ministerio Público El señor Miguel Arturo López Florencio Mejor conocido como Miki López Es un multimillonario de La Vega Que está siendo acusado Por el Ministerio Público de Lavado Se le señala como el principal cabecilla De una red internacional de narcotráfico Que traficaba principalmente Metilendioxianfetaminas y anfetaminas Y de haber blanqueado miles de millones de pesos En el sistema financiero De la República Dominicana En junio de 2021 Nuria Piera y su equipo de trabajo Le hicieron una serie de investigaciones Escribieron una cantidad considerable de artículos Y emitieron opiniones basadas En los datos ya ofrecidos Por el propio Ministerio Público Esto molestó muchísimo a Miki López Y su familia Pero se quedaron tranquilos Una semana más tarde Nuria lanzó su respectivo reportaje Por televisión y YouTube Que se llamó Miki López La acusación de acero Narcotráfico y lavado de activos Nuria Piera Esta vez Miki López no se molestó No Esta vez Miki López Se enfureció Inmediatamente trató de comunicarse con Nuria O con alguien del equipo No le fue posible en ese momento Pero dos días después Se comunicó con la propia Nuria Y le pidió que por favor Removiera ese video De su reportaje de YouTube A lo que Nuria y su equipo No accedieron Luego mediante un acto de algo así Miki le hizo la intimación formal Para que removieran el video Nuria se negaba Todos sabemos que Nuria no le coge corte a nadie No le coge presión ni a su mamá Señores A los dos días de esa lucha De Miki que sí Y Nuria que no Algo raro y misterioso ocurrió Como por arte de magia O por algún movimiento de Miki López El video fue tumbado automáticamente de YouTube Miren ustedes Dice que por una supuesta violación a las políticas de YouTube Bueno Ojalá que Miki López no mande a tumbar este video también Para que les llegue a todos ustedes Pero Nuria no se quedó en Miki Sino que arremetió también contra su esposa Rosa Amalia Pilarte Quien es diputada actual por el PRM Rosa Amalia Pilarte Diputada de la Vega del PRM De hecho fue la diputada más votada de la Vega A esta señora se le acusa de lavar 2.593.377.319 pesos A través del sistema financiero dominicano Para estas operaciones Utilizaba la financiera Inversiones Inmobiliarias Cutupú Y a su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdés Como testaferro Este caso es tan fuerte Que los fiscales de la Vega Declinaron su participación Por miedo a retaliación de la familia Y les pidieron a la Suprema Corte de Justicia Que asignara el caso A otra jurisdicción Para que tengan una idea Pero Nuria no se quedó ahí Sino que también atacó A los hijos de Miki López Por esto ser accionistas mayoritarios De empresas fraudulentas Y de formar parte De una organización criminal internacional Dedicada al narcotráfico Incluso uno de esos hijos Es regidor por el PRM En la Vega El señor José Miguel López Pilarte Y este caballero Fue el regidor más votado En todo la Vega Recuerden que La cantidad de votos Que saque un candidato político En República Dominicana Siempre va a depender De la cantidad de dinero Que ese candidato Tenga disponible para gastar Bueno El caso es que Ya Nuria Le venía dando seguimiento Al señor Miki Y a su familia Desde 2019 Aquí podemos ver Todos los artículos Que le hicieron Desde 2019 2020 2021 Luego en 2022 Nuria vuelve a atacar Aquí vemos más artículos Y le hace otro reportaje Que se llama Diputada y narcotráfico La red de Miki López Al parecer Esa vez pasó desapercibido Parece que el señor Miki Ni se enteró Porque el video Aún sigue disponible En el canal de Color Visión Pero ahora En 2023 El pasado sábado Nuria volvió A incluir a Miki López Y a su esposa En un reportaje Y es aquí Donde precisamente Este tema Se puede convertir En peligroso Para Nuria La tanta insistencia De Nuria Con este tema Esta familia Pudieran hacerle pensar Al señor Miki López Que esto ya Es una hazaña Contra él Su familia Sus empresas Y su dinero Ya Miki López Amenazó Intimó A Nuria En 2021 Y Nuria No cedió A la intimación Conociendo nosotros A Don Miki Que tiene La epidermis Muy sensible A los comentarios Opiniones E investigaciones De periodistas No dudamos Que siga ejerciendo Presión Ya sea De manera Mediática O con amenazas Como lo ha hecho Con otros Tres periodistas Destacados Del país Al primero Que Miki López Amenazó Fue al periodista Destacado Y brillante De Yaguate San Cristóbal Y que trabaja En RCC Media En el rumbo De la mañana Alfredo De la Cruz En una ocasión Alfredo Medio se burló De Miki Porque Durante la investigación Le pusieron Un grillete Un grillete Electrónico Y Miki Decía Que no le podían Poner Un grillete Porque ellos No tenían Como pagarlo Debido a que Tenían Todas las cuentas Embargadas El segundo periodista Que fue amenazado Por Miki López Fue Otro periodista Brillante De la fuerza Del pueblo Y que trabaja En uno de los programas De mayor rating De la radio Dominicana El sol De la mañana El periodista Pedro Jiménez Pedro recibió Un mensaje De Instagram De parte De Miki López Que dice Primero averigua Antes de hablar Mierda Y no te busques Una vaina Hasta ahí Eso ahí mismo Es una clara amenaza Y no cualquier amenaza Una amenaza Que puede ser Interpretada Como para Agresión física O incluso Para darte Para abajo Si no te callas Pedro Jiménez Confirmó La amenaza Con un amigo El amigo Se comunicó Con Miki Y Miki Le dijo Que si Que había sido Él Y que si Pedro quería Se reúnen Personalmente Hombre a hombre Pero Pedro Cogió Un poco De miedo Y dijo Que Miki No tenía Derecho A hacerle Eso a él Porque él Tenía dos Hijos Pequeños Y una Esposa También dijo Que Miki No tenía El derecho De quitarle Su tranquilidad Y su paz Y que se sentía Amenazado Porque él Anda solo Y además Anda en los barrios De la capital Haciendo política Y temía A que le pasara Cualquier cosa O que le quitaran Su vida Y dejaran A su familia Huérfana Luego Julio Martínez Pozo Intervino Pudo comunicarse Con Miki Y pudo En cierto modo Caldear Un poco Los ánimos Y la actitud Amenazante De Miki López Pero Miki No paró Él siguió Amenazando Esta vez El bolo Premiado Le tocó A nada más Y nada menos Que al comunicador Sergio Nicolás De Jesús Carlos Pichardo Mejor conocido Como Sergio Carlos Sergio se había Referido Como todo el mundo A la diputada Pilarte Esposa de Miki 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 Busca el Instagram De Sergio Y de inmediato Le escribió Su primer lindo Mensaje Dice Homosexual Cuando quieras Saber algo De la diputada Me tiras A mí Dile a tu gente Que la sometan Sergio Le responde Amablemente Miki Vuelve Y le escribe Y le dice Que va para Santo Domingo El día siguiente Y quisiera Que se junten Para que hablen En persona Sergio le responde Que juntarse Para que Miki le dice Juntarnos Para que dejes De hablar Mierda Sin investigar Como quiera Nos juntaremos Luego Miki Lo llamó Por Whatsapp En la llamada Miki le dice Que lo que Sergio Carlos Estaba diciendo De su esposa Era mentira Como con intención De que Sergio Se retractara Públicamente Sergio Le reclama Y le dice Que el solo Está comentando Lo que ya El ministerio Público Ha publicado Miki le responde Está bien Nos vemos En persona Esas son Las amenazas Que conocemos De manera Pública Que sabrá Dios Cuantos Ha amenazado Que no ha salido A la luz Porque en verdad Lo que verdaderamente Quilla A Miki López Lo que lo saca De quicio Es que le ataquen A su esposa Usted puede decir Todo lo que usted Quiera de Miki Que es lavador Traficante Lo que usted Quiera Y el no se quilla Ahora No se atreva A mencionar Su esposa Porque inmediatamente Miki lo llama Y le dice Hasta del mal Que se va a morir Y hasta se la van A la trompa Si es posible Miki no coge Esa con su esposa Dichosa la mujer Que encuentre Un hombre así Entonces señores Ya ustedes Vieron el perfil Del temido Y tenebroso Miki López A este peligro Es que se está Exponiendo Nuria Piera Obviamente A Nuria Miki no le va a hacer Este tipo De asedio Barrial Que tú dijiste Que tú no dijiste Que estás hablando Mierda O que vamos a juntarnos No No Con Nuria Con Nuria no Nuria está A otro nivel Vamos a decir Que nivel Dios Miren Nuria No es una periodista Cualquiera De hecho Nuria se encuentra Entre las cinco Mujeres más Adineradas Influyentes Y poderosas De República Dominicana Nuria tiene Conexiones Y relaciones A los niveles Más altos De la sociedad Y además Tiene relaciones Con organismos Internacionales A nivel mundial Nuria no es Un hueso fácil De roer No creen ustedes Que cualquiera Tiene acceso A Nuria Pero tratándose De un país Tan pequeño Donde todo el mundo Se conoce Y donde todos Nos juntamos Y nos vemos En cualquier rato En un restaurante O en una plaza O en Barra Payán Yo entiendo Que la vida De Nuria Podría correr Peligro Con estos casos De esta familia Estudiando el perfil De Miki López Y viendo las amenazas Que ya se han producido Muchas gracias Por ver el video Compártanlo Denle like Comenten Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbanse al canal! 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 ¡Suscríbanse utiliza! No ¡Suscríbanse al canal! ¡M 1971! ¡Gracias!